Durante el fin de semana, decenas de familias disfrutaron de los domingos culturales que promueve el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura en el Centro de las Artes. El ambiente frío no fue impedimento para conocer más de las expresiones artísticas de la compañía Factor Teatro con la puesta en escena Juguemos al Títere. La lotería de los personajes que integran la colección del Museo Nacional de Títere fue parte de las actividades en las que participaron chicos y grandes. Sus cuentos también cautivaron a las familias a través de fabulosas historias. Y la jirafa leyón. Querida Leona, eso está muy bien. Le invito a juntar el excremento de todos los animales. Los asistentes como Andrés Trujillo, Perla Islas y Alejandro Muñoz resaltaron que los domingos culturales son una extraordinaria oportunidad para fortalecer los lazos y valores familiares. Es una forma de convivir con la familia. De verdad, les aplaudo esto porque no se había visto en Apisaco, sobre todo en Apisaco. Y a nivel Estado, pues creo que yo no lo había visto. Para mí está muy bien, ya que fomentan a que los más pequeños hagan sus creencias y fomentan a que siga creciendo esto. Está para mí muy bien. Yo traje a mis primitos. Está muy bien para que se diviertan los niños, la familia y en días de descanso pueden acudir. Qué buena iniciativa por parte de la institución. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.